Hola, buenas tardes, audiencia de La Huella y para mis clientes, estamos nuevamente acá en Monísima, calle Marcos Paz, 321, única dirección, para mostrarles que comenzamos ya con la nueva temporada otoño-invierno 2013. Les quiero mostrar un poco lo que hoy me puse para esta ocasión. Lo podríamos utilizar un sábado, un viernes a la noche, donde tenemos una calza que viene muchísimo, el fuso también para señoras, con una camisa que viene mucho, el animal print, y unos zapatos al tono con un taco que viene muy, muy a la moda y muy cómodo para toda ocasión. En el local que estamos acá, en la calle Marcos Paz, hemos recibido un excelente calzado, una línea muy cómoda, muy linda, con tacos chinos, que viene muchísimo, en combinación del cuero con la gamusa, un taquito separado, todo lo que es botitas, con tachitas, que viene mucho, con un detalle doradito, muy acorde, muy a la moda. Tiene mucho la gamusa, el fleco, mucho fleco para las chicas jóvenes, las señoras de nuestra edad también, digamos, jóvenes, moderna, o mayores, moderna también. Las personas mayores también podemos usar algo lindo, cómodo, y estamos a la moda. El rojo, que viene muchísimo. Estamos con una línea muy linda de camisería, que viene para todos los talles, para talles chicos, para tallecitos grandes, suetercitos, suéteres livianos, cómodos, elegantes. Una linda salida, una salida a la noche, una salida a tomar un té. Tenemos una línea de sacos, una línea muy linda de sacos, y estamos ahora incorporando una línea de todo lo que es bordado a mano. Son unos chalecos en polar, muy lindo, muy elegante, con un bordado que vienen en distintos tonos, en negros, en mayones, en el verde, que viene muchísimo, y también en color chocolate. Continuamos con las líneas de camisa, vienen los lunares, camisas de gazas, que vienen mucho, por ejemplo, para una noche, para poder salir, para estar bien elegante, moderna. También hemos recibido una línea muy linda de camperas, para una ocasión, un fin de semana, como para ir a Tapio del Valle, a Jaco, donde tenemos unas camperas impermeables, que tienen un pequeño abrigo, así, con un cintito, algo lindo, cómodo y elegante. Todo esto lo estamos teniendo acá, en el local nuestro, que ya nuestras clientas no conocen, en la calle Marcos Paz 321, única dirección, en el cual estamos con una muy buena promoción, tenemos unos muy buenos precios, estamos recibiendo todas las tarjetas de crédito, en cuotas sin intereses, entre 6 cuotas. Por ejemplo, esta campera, también muy linda, cómoda, liviana y abrigada, algo de impermeable, con capucha, muy lindo para las chicas también, jovencitas o adolescentes. Quería comentarles que también dentro de nuestra línea de calzado, así como les decía que tenemos para señoras mayores, que es algo moderno, cómodo, también tenemos una buena línea juvenil, adolescente, que están usando muchísimo, que es el tipo de zapatillas, que vienen muchísimo, con tachas, vienen en distintos colores, en todos los números, obviamente, y esto es una zapatilla cómoda, muy forrada, muy linda, que por ahí la están usando las chicas, hasta para ir a la facultad cómoda y económica. Además de calzado, estamos con una linda línea de cartera, en la cartera en simil cuero, o cuero ecológico, se la puede utilizar, ya sea para la noche, para la mañana, es una cartera linda, corrada, cómoda, liviana, muy linda cartera, con distintos colores. También con un precio acomodado. Espero a todas mis clientas, las personas que no lo conocen al local, que tenemos una muy linda línea. También vamos a tener estacionamiento, o sea que puede venir estacionar y nosotros abonamos el estacionamiento. Así que los esperamos por acá, por calle Marcos Paz 321, para que puedan visitar el local, lo hemos hecho unas pequeñas remodelaciones, con la nueva colección de otoño e invierno de monísimas, tienda de moda. Un beso grande para la huella y gracias Alfredo por seguir confiando en nosotros.